¡Bakuela! El blanco me localizó, así que me zambulliré. Él creerá que está a salvo y tú puedes rastrearlo desde abajo. Lo seguiremos de cerca usando el rastreador. ¡Bakuela! Aquí. Psycho Flash, Artemisa, escuchen. ¡Déjalo en paz! ¡Artemisa! ¡Olvídame! ¿Qué hay de... ¿Jesir? ¿Pudiste? El rastreador está en su espada. ¡Genial! Sabía que podrías. Mira, ahí están los chicos. Dejamos la pelea según lo ordenado, después que Artemisa plantó el rastreador. Chesir va hacia el norte. Sportsmaster se dirigía al sur. Un poco como esta misión. Tal vez él regrese. Tal vez lo hará ella. De cualquier forma se reunirán y los encontraremos. Más vale. Sportmaster obtuvo un maletín. Necesitamos saber qué contenía. Si te hubieras quedado a bordo de la avionave... Vi a Chesir acercándose a él. Debiste alertarme por radio. ¿Y si te encontró hackeando nuestra frecuencia? Es verdad que hemos llegado a depender de la telepatía de Megan más que de la radio. Dejemos de buscar a quién culpar y empecemos a buscar a Chesir. Ten, ya que claramente no soy de fiar, rastréala tú. ¡Artemisa! Está bien. La seguiré en la avionave. Ve, chico. Flecha y yo volveremos al río y todos seguiremos como lo planeamos originalmente. Nueva Orleans, 5 de diciembre, 10.18 p.m. Gracias, Sportmaster. Desde ahora, nos encargaremos. ¡Están suelos! ¡Vamos! Podemos. ¡Suscríbete! Lo saqué de mi espada cerca de un minuto después de que lo pusieras ahí Pensé que lo querrías recuperar, ya que va tan bien con el que te dio flecha roja Alguien en tu equipo no confía en ti